Muy buenas, soy youtube y bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Kakarot, continuamos la historia, estamos con Son One, hemos vencido a célula, como visteis en el anterior capítulo estuvimos haciendo una misión secundaria, y bueno me interesaría un poco conseguir medallas para subir los ataques de los personajes, vale, en Son One hemos hecho algún entrenamiento pero nos quedan bastantes cositas pendientes, me dice Bulma que me dirija a la cápsula Corporation así que vamos a hacerle caso vamos al mapa del mundo mapa del mundo y vamos a la corporación cápsula, vale, a la capital vamos allí, a ver que nos cuenta nos ha dicho otra vez algo de las bolas de dragón vamos a ver que es lo que tenemos que hacer pide a Vegetta que te entrene vale pues vamos a ello, a ver dónde está Vegetta ahí la sala de la gravedad, donde entrenó Vegetta no sé si le va a gustar eso a Vegetta decirle tal cual voy a defender yo la ahora lo bueno, que podemos llegar al estado 2 bueno que 5 ojo bacheta, tenemos el mismo nivel los dos ojo bacheta no lo tengo en ese nivel que pierdo el estado vamos a coger aquí a tope vaya a tope, a tope, a tope vaya momento tío nos hemos roto la defensa wow, nos hemos quedado ahí un poquillo ojo, ojo, ojo recupera ahí, toma, hay que acabar el combate no hemos durado mucho, supongo que nos dan una esa una A si no he tenido el nivel 53 con Song Goan que no hay que hacer que no hay que hacer lo que no hay que hacer ¿Qué es eso? No pueden despedirnos cosas ahora ¿Alguien nos dice? ¿Ulo? El puer también está triste Ah, no Puer le devuelvo La salida, por favor Fuera Vamos a buscar medallitas Z Medallas D Medallas D Para poder hacer los entrenamientos Emisión secundaria aquí Fuera de la ciudad No sale el mapa de la ciudad Pero fuera de la ciudad Ya, sí, también sale el mapa entero de la región Hay una bola de dragón ahí Bueno, si yo cojo una bola de dragón Y pasamos el capítulo Y, por ejemplo, avanzamos la historia en años ¿Yo la bola de dragón la mantengo o qué? Sí, era suya, ¿no? Dije de la atalaya Vamos a ver otra región Ahí me están esperando Paix Ambos Bem, vamos a un appoint呆 De ahí va ¿Eh? Vale ¿Qué? 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 ¿ParaALK? ¿Qué? 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 ¿Para dried? ¿Qué? ¿Qué? A ver, ahora está aquí, no lo veía. ¿Me puede decir Ranun? ¿Vale? Vale, aquí está el arco iris. ¿De acuerdo? saco de polvo de oro me la corta también en la transición un barco hundido al sur de Cam House al sur de Cam House no cojo ni una queríamos con las escarlatas estos Toma, problema Toma vamos, vamos, vamos ¿estáis? me llevo detrás pero y el 44 un 5 aquí hay un problema es que le atacan por los dos lados o está centrada en uno le tiramos y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, vaya! Ahí vas ¿Déna? ¿El barco? ¿Para qué mago? Ven, voy a grabar porque no me fío de mí mismo, ¿sabes? ¿No me fío de mí mismo? Me voy a grabar antes ¿Has visto algo aquí? ¿Esa no será? ¿Esa será una tontería? ¡Gamba! ¡Ah, amigo! ¿Se ha entrado ahora aquí? ¿Para arriba? Entre lo del vuelo que va súper bien ¿Y esto? Da gusto, vamos Da gusto, vamos Sube ¿Dónde está la mierda? ¿Dónde está la mierda? ¿No? ¡No! 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 Vea, vea, vea! Vea, 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 ya viene el deinde solo, ¿no? tan chulo que es ah mira no me digas no será eso no te creo más a más yo pensaba que estaba en el interior del barco no vamos a ir afuera vamos a ver que hay tías por aquí el 44 es que he pasado mucho de coger medallas y está a rebosar todo de medallas no me encuentro y está en el Ya, ¿verdad? Y bajo el árbol Otra medallita de Ese me lo he dejado ahí Y se me lo he dejado Y se me lo he dejado Y se me lo he dejado ¿Hay algún remate antes de pelear con estos? Es que a ti sale con un remate chumbo, ¿no? ¡No! ¡Hala! ¡Le he dado nivel 53! ¡Suscríbete! 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 ¡Adios! ¡Suscríbete! Vamos con el dende No, sube, sube Joder tío, me equivoco ¿Esto? ¿Cuando tiras para arriba? Ya es a la vez, ¿por qué hace todo el rato el menú como que te vas a salir de ahí? ¿Qué pasa en el juego? Y sigue confundiéndome con el tema del juego y demás No sé Sí, el popo está fuerte, ¿no? Gracias Las bolas de la grande de tierra no funcionan entre todo su potencial Esta es la progresión al poder de sus equivalentes navequianas Un momento Ya está, he terminado ¿Ya? Prueba a usar las bolas de los raras, ya puedes elegir mejor tus deseos He entendido, es increíble, Dende Gracias Sí, pero Dende, por favor, pon eso de que se puede resucitar más de una vez una persona Esto también lo podían modificar ellos, ¿no? Elija a tus compañeros de aventuras ¿A quién cogemos? Uy, está chao Está al nivel 12, pobrecito, tío Vale ¿Esto qué quiere decir? No, chaval, no voy a cogerlo Eh, voy a ir a... Con Piccolo Y con Kiterin Va Va a ser razonable, ¿eh? Tíguete a casa de Son Goku Vale, esa es la misión principal Misión secundaria Ah, aquí hay una Pero tengo una misión secundaria Bueno, ahora sí me la marcan ¿Verdad? ¿Esta es la luna ahí, eh? Bueno, una admiración Oh, recuerdos Son Goku y Tensian vuelven a enfrentarse en el torneo mundial Son Goku reconoce estar sorprendido por el progreso de Tensian Mientras se quita el calzado y algo de ropa Tenshinhan se queda de piedra al saber que la ropa que se ha quitado de Son Goku pesa casi 100 kilos Al saber que Son Goku lleva todo ese tiempo luchando con peso extra en su ropa Tenshinhan sonríe encantado por el prometedor Con verte que les espera ¿No puedo verme la sala del Impero Obliga? ¿Sería suya? ¿Peleamos? Bueno, pues vamos a A ver ese Goku Vale, ya no sé Vale, hay una secundaria Mira la principal Ellos ya han ido para allí Y hay una secundaria Ahí delante ¿Vamos a hacer al secundario primero? Porque no sé si esto de Ir ya a casa de Goku Es el final Y más que nada Voy a dejar un poquito El tema de Del relleno Como que se entusia, ¿no? A la historia Enemigos Por favor, ayuda Estos pertenecos han salido de la nada Nos va a dar el altar romántico Reloj de pulsera Y experiencia Aldeana atacada con frecuencia Recupere de ellos Nivel 56 No son Ahí sí Ahí sí Dale, 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 dale Cheta, cheta, cheta Y ¡Cuenta! ¡Cheta! ¡Cuenta! 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 Paz,不管 ¡Rotura! es Krillin hace 1 del año Krillin es nivel 21 y Krillin es nivel 28 y sube el nivel también ¿verdad? que bueno no muere si sube experiencia también Krillin va a subir un montón ya estás a salvo, muchas gracias, pensé que me moría ¿quién eres? soy yo, Song Wang, supongo que no me has reconocido con estos pelos es cierto, eres tú, vaya, la verdad es que tienes un aspecto muy distinto jaja, sí, me han pasado muchas cosas siempre te están atacando esto es horrible, creo que es mi comida, de verdad huele tan bien no, ¿sabes qué? son ellos es a ellos a quienes les pasa algo de pensar que es un surtidor abundante ambulante de comida deliciosa ¿es que eso es lo que piensas? que terrible voy a tener mucho cuidado cuando lleves comida que he hecho por merecer esto solo quiero cocinar platos deliciosos bueno, ya me marché, cuídate, ¿vale? espera, no te vayas, tengo que agradecerte que me vayas salvado por favor, toma ¿vale? ¿seguro? por supuesto, me sentiría fatal si te diera menos cantidad muchas gracias muchas gracias a ti, se vuelven a atacarme, espero que me salves será completada vale esta no me ha dado medallas de por hacer la misión ¿creíen venir el 21 solo? mmm 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 no tenemos enemigantes ah me los paso todo el rato, tío que hace una ruptura ¿dónde están? ah desaparecida ¿no? echa el punto en el cielo no 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 y no y piccolo nivel 41 también bastante dejado a juntar las dos misiones vamos a ver las medallas 8 de 8 masenco guiado nivel 45 vuelo de super dragón potente ataque cuerpo a cuerpo alto daño de obturdimiento voy a hacerle masenco guiado aquí sí que no tengo compas ya me he equivocado metiéndome ya me he equivocado ya me he equivocado metiéndome porque no tengo pociones y nada y estos son chumbillos que se han nivel 45 hay que pican estos combates no sé por qué le pasa tanto eso de quedarse ahí es un poquito vale, se me va a afuera 2 piccolos me gusta cuando le golpea en el buá se parece que está llorando están comiendo a tos vale el otro no tengo medallas pero bueno ya vamos teniendo más cosillas vamos a la rol de habilidades personajes falta de super ataques vamos a poner el super masenco kamehameha super masenco nivel 3 y el guiado nivel 1 que quita más el super masenco o el guiado bueno vamos a dejar el super masenco de momento vamos al árbol de habilidades uy no árbol de habilidades son buenas árbol de habilidades se mantendremos que hemos aprendido hoy el super dragón más encubiado vale ahora es de nivel 3 ahora si vale vale vamos con vegeta tenemos alguna cosa pendiente tenemos que entrenar mucho esto vamos a sacar y esto también vale vegeta ya creo que estamos vamos con piccolo piccolo desde que hemos hecho el luchado un guero un doctor guero y después ya no hemos luchado lo hemos usado piccolo no tiene nada más en teoría hay que faltan unos entrenamientos grilin 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 que tiene el pobre grilin tendrá todo seleccionado porque tiene poca bar rama y grilin algunos de los medios fuertes que tenemos porque yansha yansha si que ya no tiene ni árbol a ver que superataques tiene yansha el kame a rol de habilidades da con volar suficiente llega a nivel 25 muy discriminado yansha ya están dos veces aquí innecesarios pero bueno ya está si sinhan pues lo mismo que yansha para gastar bolitas yansha ya que se han puesto los personajes vamos a dejarlos también preparados los pobres aunque ya su parte en la historia ya se ha dejado bastante vale y el último gochados vale obe destructivo vamos a sistema guardar vamos y proseguimos vamos a verla la casa aquí además la secundaria no puedes encontrar esta historia secundaria de krein en tu grupo para seguir también el grupo cuán fastidio que lees vale con pelleta también pueden tomarte mi tiempo para pensar en estas cosas pero si pico lo hubiera conquistado el mundo en aquel entonces niño que te ha entrenado son guan tenerlo de profesor debe ser aterrador si lo hubiera ahora seguro que me quedaría más tiso que una estatua bueno lo tienes aquí al frente pero tiene que verlo pues la puedo coger ya ahí está ahí está ¿qué hago? ¿qué problema tienes? podría funcionar a son guan también le gusta hola piccolo ¿qué puedo hacer por ti? no te equivoques me ha traído el lado alto que hablas lo siento otra vez ¿por qué diablo se preocupa tanto? antes de lo ir mencionar son guan quizá tenga algo que ver con él vale algo que preocupa al rey ox puede que tenga que ver con son guan o puede que no intenta sacar la información que no puede estar en tu grupo una pareja extraña que diablo que diablo te preocupa tanto no es nada en serio ¿te supone un problema? no ningún problema ninguno señor no quiere contarlo supongo que tendré que esperar a ver qué pasa qué situación tan rara lo único que me preocupaba era qué comer era qué comer y ahora estoy precisamente ante piccolo sin abrir la boca su mirada te corta como un cuchillo sé que piccolo no es malo pero qué miedo da un momento no es el único a que la gente llama rey saldrá de esta si no digo nada se aburrirá y se irá no empieza a darme miedo si me lanzo una mirada asesina tendré que contárselo pero si le cuento que la única tontería en que estaba pensando era en comer se cabreará y seguro que intentará matarme tengo que pensar en un motivo mejor oye piccolo lo que me preocupa es que el maestro Roshi ha sido muy bueno conmigo estos años estoy pensando en regalarle algo pero no sé el qué se te ocurre alguna idea ¿por qué demonios? me preguntas a mí vaya entonces no tiene nada que ver con el songwong vaya no ha picado no hay excusas ha llegado hasta aquí debo ir hasta el final en lugar de preguntar a un ramequiano quizás sería mejor que le preguntaras a un terrícola eso tienes razón bah de todas las tonterías que podía preguntar la verdad es que quería preguntarte a son Goku preguntarle a son Goku pero no está ¿no tienes más amigos que son Goku? en realidad no ninguno la cosa está peor que antes ¿qué puedo hacer? es una crisis de toda regla vale ¿qué pasa? ¿quién vive con ese viejo? ¿no? seguro que el calvito puede darte algún consejo útil tienes razón pero por algún motivo que no entiendo no se te ocurre nada mejor que preguntarme a mí creo que sí cuando se trata de un asunto tan importante no le pregunto a cualquiera es del todo cierto pero a ver si cuela aún así ¿qué pasa con songwong? sí que voy a seguir el juego con ese disparate ya veo le preguntaré a Krillin ¿en serio? gracias espera aquí ¿esta es la misión? vamos a ver vamos a ver ¿sabes? ¿sabes? vamos a ver ¿sabes? 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 es hora de ponerse a entrenar hola Piccolo querrás verte en Camer House te voy a preguntarte una cosa vale, dispara el rey Ox quiere regalarle a algún maestro Ross y necesita algún consejo ¿el rey Ox? ¿por qué le haces tú el recado? el gran bullion dijo que tenía sus razones te lo contaré si pudiera pero es complicado vale ya te entiendo el maestro Ross la mejor forma de hacerle feliz es regalar otra revista para su colección explícamelo ya sabes sus revistas esas que son de estilo gen picante y le gustaría gustarán más si hay una chica despampante en las páginas desplegables ¿desplegables? ¿qué es eso? la parte que se dobla que mejor va a formar parte que mejor forma de abrir el apetito visual que uno escondiendo algo ¿entiendes? sobre todo si la chica no entiendo nada de esto bueno no importa te concedo el honor de elegir una para mí como imaginarás nunca he entendido a los humanos conseguirán buenas fotografías pero es claro que lo haré cuando acabe de entrenar ¿puedes esperar un poco? vale espera aquí te de pie no me parece muy interesante ¿puedo llevarte en el entrenamiento? ¿de verdad? si peleamos esta vez ¿te sirve de entrenamiento? no puedo pedir más explícate a fondo a ver ¿qué nivel pone en Acrely? ¿qué pone en el 22V tenía? ni de coña voy en el 41V super emekiana fusión emekiana auténtica que se ve un poco mal ¿no? hay 3 contra 1 que se puede recreer el ejemplo ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Ah, dos. Yow, man. Yace de espaldas. Nada nos compro la revista. Es un hueso duro de roller piccolo Demasiado para mí Voy a aprender mucho en este combate, gracias Voy a ver la revista Como te puedo decir, espera aquí Revista femenina Aquí está, en realidad es una de las mías Pero está ruedecita, sin estrenar Sigo que esto le da vida al viejo Aunque sigo sin entender que tienen Interesante, gracias por la ayuda Se debe al rey Ox Agarra Goku Tengo que lo pasan mal otra vez Toda esta misión Habla de ser impresionante Tengo reconocido que Glenn sabe de estas cosas ¿Dónde le gustará al viejo? Que si le gustará, eso es tan creyente que se derretieron las caras Al verlo Me alegro de haberte pedido ayuda Bueno, si se te hace feliz Feliz se queda corto, eso es que no has visto la belleza de la portada ¿Qué diablos es todo este ruido? Papá, ¿en serio? ¿Qué haces leyendo eso? No es lo que piensas, es un regalo para el maestro Roshi ¿Qué te ha ido la cabeza si piensas que eso es un buen regalo? Además, eso no cambia el hecho de que tú mismo estabas echando un vistazo Bueno, sí ¿Qué clase de ejemplo le estás dando a Songwan? Esto lo vas a pagar muy caro Vamos a tranquilizarnos, hijita La gente comete errores ¿Quieres que ha sacado un tesoro de la cámara del castillo? No he podido averiguar qué ocurre con Songwan Pero quizás sea mejor dejarlo estar por ahora No quiero saber lo que puede ser Pasar si llevo esto demasiado lejos Vaya misión secundaria fea Cuidado con ganas Y ahora me lo voy a quedar Muy bien Estoy de nivel de piccolo, nivel 42 Vamos a cambiar a nuestro personaje, evidentemente Vamos a cambiar ¿Cuál? Vamos a dejar Vegetta Da igual, me siento Krelin Y... ¿Esto de qué me sirve? ¿Qué haces? Vamos a la casa Creo que nos dice Chichi Si quieres continuar la historia No podrás reunir las bolas de tu grupo Se disolverá Por fin tienes creadas tus prioridades Buen chico Y ya de paso ¿Por qué no te cortas el pelo? Está bien Me ocuparé de ello cuando estés en casa Algún día irás a una escuela decente Ya pasa la historia Ahí Chichi ya estaba embarazada Recordemos Nos dan 3 medallas de Seguimos a la historia de Seguimos a la historia de Viene Viene Si no te empecemos con Son Gotas Empezaba con Son Gotas la historia El regreso del monstruo El regreso del monstruo El regreso del monstruo El regreso del monstruo Goten tendrá seis años, ya pasan siete años de célula, así que veremos a Trunks ya más grandecilla, Trunks tendrá ocho años, siete años y siete añitos y son Goten seis, siete o ocho más o menos tendrá esa edad. Así que lo vamos a dejar aquí, en el siguiente avanzaremos, veremos ya la llegada de Babidi y del torneo de las artes marcel, estará a punto de empezar más o menos y veremos todo lo que hacemos en la resurrección de Monstruo Gu y Vegetta que se pondrá con la ML al frente y será un rival que tengamos. Espero que os haya gustado este vídeo, si habéis dado like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo. Gracias por ver el video.